¡Oviní, oviní, oviní, oviní! ¡Oviní, oviní, oviní, oviní! ¡Oviní, oviní, oviní, oviní! ¡Ay, hermano Sur! ¡Pero qué susto me ha pegado! ¡Ay, me da la taquicardia! ¡Que me da la taquicardia, hermano Sur! Pero adorando, discúlpeme, yo no quería pegarle nada, hermano. No, 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 ni me pegue, hágase para allá. Aparte le huele a la boca, hermano Sur, se ve que no se ha lavado los dientes. ¡Ay, qué bárbaro es usted, hermano Sur! No huele, pero sí arden los ojos, hermano Sur. ¡Ay, hermano Sur, estoy muy preocupado! ¿Por qué, hermano Sur? Pues ya ve que estaba yo rezando. Sí, ya ve que, bueno, yo no acostumbro a rezar, y menos a estas horas. ¿Es correcto? Entonces, estaba yo rezando por el hermano mayor. Hermano raro. Raro verlo rezar. Y mucho más raro, por alguien más. Sí. El hermano mayor debe tener algo grave para que usted haga eso. Sí, sí, sí. ¿Qué le sucede? Fíjese que tenía una fiebre intensa, no se le calmaba con nada. Le puse yo paños de agua helada, y sudaba mucho, sudaba mucho. Entonces decidimos hablarle al médico. Y vino el médico, y el médico diagnosticó que el hermano mayor, bendito sea Dios, solo tiene paperas. Ah, qué bueno, hermano Rando. Sí. Entonces no hay de qué preocuparse. Lo preocupante es que el hermano mayor sigue con fiebre. Lo tuvimos que desnudar y lo metimos a la tina con hielo y con agua fría. Imagínese nada más. Hermano Rando, si lo iban a desnudar, me hubiera hablado para ayudarles. No, casi se le paralizaban varios órganos del cuerpo, hermano Sur. Qué bueno que no me habló, hermano Rando. Pero bueno, pero bueno, el caso es que yo, yo, yo me acordé de usted inmediatamente cuando vi todo aquello. Ay, como que se colapsaban los pulmones. Ay, no, 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 no. Entonces yo dije, con el famosísimo libro de los remedios, tal vez haya un remedio. Es correcto, el libro de los remedios nos va a ayudar. El libro por aquí debe de estar. Aquí está, hermano Rando. Ay, bendito sea Dios. Hermano Rando, debemos de ayudar al hermano mayor. Sí, en primer lugar porque no hay quien nos guíe. Y en segundo lugar creo que le debía una lanita, ¿verdad? Me debe dinero, hermano Rando. No podemos dejarlo que le pase nada. No, no, que no se nos vaya. Aquí estoy ya en la P, hermano Rando. ¡Papa Nicolao! No sea usted payaso, hombre. Aquí no hay mujeres. ¿A quién se le va a hacer el Papa Nicolao? ¿Es solo para mujeres? Sí. Creo que me engañaron, hermano Rando. Ay, hermano Sur. ¡Paperas, aquí está! ¡Paperas! A ver. Hermano Rando, el libro de los remedios indica que al hermano mayor debemos de darle más dinero de las limosnas. ¿Dinero de las limosnas? ¿Y eso para qué? Aquí dice que así el hermano mayor ya no solo tendrá paperas, también va a tener pa' plátanos y pa' manzanas. ¡Gracias! ¡Gracias!